Sean bienvenidos, yo soy Blazer16, en este video les traigo información, noticias que han salido de Gears of War 4, así que comencemos. Hoy nos han dado a conocer mucha información de las temporadas que van a llegar a Gears of War 4, mejor dicho que ya llegaron porque el día de hoy ya está disponible la primera temporada. ¿Qué va a pasar con esto? Ya se ven que podemos clasificar en varios modos de juego, se van a reiniciar esas clasificaciones, o sea vamos a tener que volver a clasificar como cuando salió el juego, que no teníamos que jugar 5 partidas y nos va a dar una clasificación dependiendo de nuestra habilidad y si hayamos ganado o perdido la partida, ya sea bronce, plata, oro, onyx o diamante. Vamos a tener que volver a clasificar, una vez que clasifiquemos dependiendo lo que nos haya dado de todos esos rangos que dije, lo vamos a tener que proteger para mantenernos ahí o jugar mejor para ir subiendo poco a poco y si no jugamos mejor nos van a ir bajando más. Otra cosa dice aquí que esta temporada, todas las temporadas mejor dicho, esta va a ser la temporada 1, ya que estábamos en la temporada 0, esta va a ser la temporada 1, se van a reiniciar las temporadas cada 3 meses, el final de la temporada 1 que es esta que está empezando va a terminar a mediados de julio. Dicen que a partir de hoy, en un máximo de 8 horas, de ahorita en 8 horas, todos tienen que estar reiniciados en su nivel de clasificación, o sea ya saben, ¿no? De plata, diamante, todo eso. Este tienen que estar digamos en 0 para volver a clasificar el día de hoy, para mañana ya todos deben estar en 0 mejor dicho pues. Igual se habla aquí de que las temporadas van a tener recompensas, que eso está muy genial la verdad, van a haber recompensas para las clasificaciones de oro, onix y diamante. Las recompensas van a ser skins de armas de la misma clasificación como podrán estar viendo una lanza de diamante que está hermosa, yo quiero conseguirla la verdad. Se van a dar mediante un modo de juego y mediante la clasificación. Se dice que las recompensas, o sea estas skins, las van a dar al final de la temporada, o sea si llegamos a clasificar a diamante, nos darían la lanza de diamante a mediados digamos de la temporada 2 o a principios de la temporada 2, ¿no? O sea tiene que acabar esta temporada 1 para que nos den los premios, así que no se desesperen si no les llegan los premios. También dicen que no te preocupes si llegaste a diamante y durante la temporada 1 te bajaron a onix digamos, que no te preocupes porque ya llegaste a diamante y tu recompensa de la skin de diamante ya va a estar. Otra cosa más específica, que los skins van a estar asignados a modos de juego en la temporada 1, por ejemplo la lanza la van a dar en duelo por equipos, o sea solo si llegas a diamante en la lista de duelo por equipos te van a dar la lanza de diamante. Pero también dicen que, y así cada modo de juego va a tener un arma, ¿no? Especifica. Entonces dice aquí que cada temporada nueva, o sea en la temporada 2, van a cambiar las skins que están ligadas al modo de juego. ¿Cómo me puedo explicar con esto? En la temporada 1, el Team Deathmatch te da la lanza, por ejemplo, ¿no? En la temporada 2, el Team Deathmatch te va a dar ahora la nasher. Espero haya quedado claro, así que pasemos a otra cosa. Ahora los modos de juego es que van a dar cada arma. Como había dicho, Team Deathmatch va a dar la lanza, ya sea de oro, de onix o de diamante. Rey de la colina va a dar la overkill, que viene siendo la trituradora, la escopeta esa que hace caca todos. Igualmente, ya sea de oro, onix o diamante. Dodgeball va a dar la dropshot. Guardiam va a dar la boltog. Y zona de guerra va a dar el boomshot. En los modos competitivos, escalada va a dar la nasher. Y ejecución va a dar el longshot, que viene siendo el sniper. También se dice aquí que para los que se esforzaron en la temporada 0, o sea desde que salió el juego hasta el día de hoy, van a dar unos premios, que aquí dice que van a ser unos emblemas dependiendo del rango que hayas alcanzado en las listas de juego. No se da más información, así que cuando lo saquen, se los mostraré o les traeré más información respecto a esto. Pero recuerden, los de la temporada 0 vamos a tener una recompensa de emblemas temáticos por las listas de juego. También se comenta otra vez lo que se ha dicho ya desde hace mucho tiempo, que las partidas van a ser más, digamos, igualadas en habilidad de los jugadores, que ahora ya va a estar más concentrada en ese aspecto para que ya las partidas sean más equilibradas y no haya tanta desventaja o ventaja por el estilo. También se menciona que desde la página de Gears of War.com van a meter una nueva, digamos, tipo hoja, hoja de diario de guerra, mejor dicho. Tu hoja de servicio más bien, pues ahí vas a poder ver las muertes, tus estadísticas de juego, de tus rangos, clasificaciones, como lo están viendo, así va a ser. No sé si no menciona aquí si ya lo metieron o están pensando meterlo. Bueno, déjenme leer. Sí dice que la próxima semana va a llegar esta página de estadísticas y porcentajes de victorias de ti, ¿no? Así que prácticamente esta ha sido toda la información que ha salido el día de hoy. Si sale más se las voy a traer al canal. Yo soy BlaiseS6, espero que les haya gustado el video. Adiós.